Salsa E-e-e-e-e Music Music Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Te levantan de rodillas Tus amigos capriciosos Que te van para las villas O a la montaña del oso Luego a la gira de un barco O a la playa de ocho en brillo A la fienda del mamoncillo O con la bomba en un charco Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York El cuatro la independencia El desfile borinqueño Todo esto parece un sueño Y todo gozando con prudencia Fiesta folclórica Hasta la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York A la montaña del oso Un verano en Nueva York Oye, te llevan a Guarachar Un verano en Nueva York Los amigos capriciosos Un verano en Nueva York Que nunca quieren parar Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Oye, no me eche la culpa a mí, echele la culpa a Yuty Barreto Que él que tiene este sentido, es el señor que sabe Un verano en Nueva York Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York Un verano en Nueva York Oye, allí tú vas a gozar Un verano en Nueva York Viendo las mamis en Jatua Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Ay, la cosa se ha puesto dura Un verano en Nueva York Pero se puede gozar Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Ya no pregó la intensidad Ya no quiere entrar El que siembra su maíz Música No ha de jugar con cautela El que siembra su maíz Vamos a huarachar Tú lo sabes todito Vamos a bailar Vamos a sembrar ahí Para que sepa lo sabroso Que se toma tu pilo ¿Qué te parece Rufina? Subirse en un farallón Cojones que te parece Rufina Subirse en un farallón Y ve a rodar un tromón Y la trompeta hasta que se desafina El que siembra su maíz Y la trompeta hasta que se desafina Loca vas a parar Y tú me decís Ya tú te decís Que no sigo a parar Cuando el trompeto Ya tú te decís El loca parará Música 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 Que te vas, que te vas, que te vas Cuando palpita mi corazón, es por certeza y me está avisando Y si palpita con emoción, oiga, es porque me apuesto en algo Porque yo tengo lo que tú tienes, un sexto sentido y muy precavido Ando con Dios y con él me cuido, cuando me he quedado hay un suspiro Y de la que vas yo te diré, que yo la trago sin interés Cuando me encuentro una buena dama, gozo con ella con gusto y gana Óyeme Con gusto y gana, hasta mañana Cuando me encuentro una buena dama, gozo con ella y gasto la lana Con gusto y gana, hasta mañana Me canta el gallo por la mañana, con el chivito de la campana Con gusto y gana, hasta mañana Hasta mañana María, hasta mañana culana Con gusto y gana, hasta mañana Como mi bata naina, como mi bata naina Con gusto y gana, hasta mañana Con gusto y gana En nene con sabor Ya, ya, ya A la gente para En ronda Con gusto y gana, hasta mañana Con gusto y ganas, hasta mañana Toma ese Cristo reina Y de malas mujeres me defiendan Me defiendan Con gusto y ganas, hasta mañana Me pega el sol en toda la cara Cuando te metes por la ventana, ventana Con gusto y ganas, hasta mañana Mira, mira, mira ese caballo que se fue en el camino real Se está llevando una dama, la baba Con gusto y ganas, hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Con gusto y ganas, hasta mañana Por cuanto vente en la cama Con sabana y con almohada Pa' mi dama Con gusto y ganas, hasta mañana Me canta el gallo por la mañana Con el chivito de la campana Y lindala Con gusto y ganas, hasta mañana ¡Vamos! Hasta mañana Medio mundo anda diciendo Que tú me tienes amarrado Que no salgo de mi casa Que me acuesto muy temprano Que me he vuelto un alelao Y comentan mis amigos Que eso no se justifica Que el hombre para ser hombre Requisito indispensable Es darse su escapadita Inocentes criaturas Que no saben la razón Vivo todo el tiempo encuevao Porque saben mi mujer Cocina con buen sazón En el arte culinario Se revela su secreto Porque ella menea la baila De un modo tan especial Y a mí sí me gusta eso Estoy amarrado y que A mí no me da vergüenza Cuando ella menea la baila Ahí está mi recompensa Teniendo tan buena baila No como de cacerola Dañame y habla de la calle Que no dejo a mi mujer sola Estoy amarrado y que A mí no me da vergüenza Cuando ella menea la baila Ahí está mi recompensa No me ablande, no está ahorrando Mucho menos de cantina Pa' yo tirando una cigua Me doy mi buena gallina Estoy amarrado y que A mí no me da vergüenza Cuando ella menea la baila Ahí está mi recompensa Yo no como en cualquier baila Y eso es algo personal Cuando me están desabría Es que se pasan de sal Estoy amarrado y que A mí no me da vergüenza Cuando ella menea la baila Ahí está mi recompensa Pa' ella menea la baila Tiene que echarle candela Y cuando se le calienta Inocentes criaturas Inocentes criaturas Que no saben la razón No quieren aceptar Que cuando yo te conocí Fue como pegarme en el millón Estoy amarrado y que A mí no me da vergüenza Cuando ella menea la baila Ahí está mi recompensa Atacando el moreno Con lo bueno Estoy amarrado y que Medio mundo me critica mujer Estoy amarrado y que No quieren hacer sal Que yo me encuentro bien Estoy amarrado y que Amarrado, amarrado, amarrado y que Estoy amarrado y que Me tienen en pantalones corto y que Estoy amarrado y que Por eso yo me siento bien Estoy amarrado y que Estoy amarrado y que Me denle a esa baila oyeine Estoy amarrado y que Porque de usted yo me enamoré Estoy amarrado y que Y no sé decirte cómo fue Estoy amarrado y que Estoy amarrado y que Estoy amarrado y que Y yo sigo mira con mi caché Estoy amarrado y que Oye Moreno Estoy amarrado y que Estoy amarrado y que Estoy amarrado y que Salsa Abrujo el bravo le dice lo Dejaron tirado Como efecto de los golpes camina Cachondiao Antes roncaba de guapo Pero ahora mismo está Recogiendo galletazos Por todita la ciudad Y camina de lao Como que te cachondea Vagabundo Como que te cachondea Cachondeame Como que te cachondea Vagabundo Como que te cachondea Como que me cachondea Como que te vas de lao Tú estás loco pana mío Cuidao que tú eres un bacalao Salao Como que te cachondea Vagabundo Como que te cachondea Como que te cachondea Vagabundo Como que te cachondea La rumba buena se llama Y no la puedes gozar Las bebidas que han gastado Las rodillas de bailar Camina de lao Como que te cachondea Vagabundo Como que te cachondea Como que te cachondea Vagabundo Como que te cachondea Al bailar la rumba buena Bailaba toda la gente Yo se lo dije a Vicente Que la rumba buena Se me camina de lao Como que te cachondea Vagabundo Como que te cachondea Como que te cachondea Como que te cachondea Vagabundo Como que te cachondea Ajá Si es para ti Yulekri ¡Apieta! Vagabundo 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 Como que te cachondea 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 Y al son de la rumba mamá Vagabundo Vagabundo La rumba buena Vagabundo La rumba buena Te está llamando Como que te cachondea Vagabundo Oye La rumba buena Te llama Como que te cachondea Vagabundo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!